buenos días bueno pues nada hoy nos hemos venido a la playa con la arena más blanca del mundo y no es que lo diga yo es que es la playa está catalogada como la playa con la arena más blanca del mundo mira a ver si la podéis ver, ay no tiene esto para girar, pero nada no os la puedo enseñar porque no tiene para girar ahí vamos, uy se acaba de caer el chisqui que hace mi vida bueno y como está nublado no se ve, veis está nublado entonces no se ve la arena muy blanca pero bueno, que mi amor corre 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 y mirar la arena es súper diferente o sea no tiene textura de arena verdad parece la arena kinética si no se es rara es como rara pero es cierto que no se aprecia nada no se ve lo blanca y en el vídeo menos si que es súper blanca y esta es la mojada, que mojada siempre es más oscura la blanca está ahí, veis la diferencia y ahora vamos para allá a ver que tal mirar aquí se ve mejor sigue estando nublado pero es que mirar que liso, que perfecto y luego es que esto también con el sol se ve turquesa ahora no se ve muy turquesa o sea en directo si que lo vemos pero por el vídeo yo creo que no a mi como está nublado no se ve muy bien el vídeo bueno mirar que pasada de playa es que no se si por el móvil se ve bien bueno ahora ha salido un poco el sol y es que mirar es que es una pasada o sea esta es mojada ya y mirar que diferencia la mojada con la blanca que pasada que pasada te rica el agua cariño a ver chapotea 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 hola 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 hay un canguro aquí en la carretera hay un canguro aquí en la carretera oye colega ¿estás comiendo? ¿Quieres decir que hay otro? nada se ha acabado de hacer la carretera por ahí pero ahora veremos más adiós y están aquí nuestros colegis recibiendonos los canguros con la pateada que nos dimos la otra vez para verlos y aquí están por toda la ciudad mira este que chiquitín mira chiquitín y allí hay otro ¿no? donde la tabla de sur a ver si me deja en pie uy se de fatal se ha frío mi amor ¿quieres hacer el cangurito pequeño allí? lo están tocando estos están aquí con toda esta gente serán más dóciles que los otros donde estuvimos nosotros ya va Raúl a tocar el cabrón lo sabía que ibas a ir a tocar el canguro que pesado ten cuidado con el niño hola al calle le va a dar miedo ya verás no pero no vayas con miedo si me has con miedo le asustas o no lo ves que cara pone si eso ha sido cagado si claro que ha sido cagado que hace así pegó un bocado eso muy bien hasta luego que simpático no le vamos a saltar no le vamos a saltar ¿dónde vas? vamos corre que viene tu colega que viene tu colega que viene tu uy ¿porque te paras ahí? bueno vamos a ver si llegamos a la playa ese tiene un sueño el chispi también no el chispi bueno mirad que montón hay aquí ¿cuántos comiendo? no os voy a molestar no os voy a molestar aquí también hay aquí también hay mira que simpaticos disfrutan más Raúl que chispi venga vamos hemos venido a una playa normal mirad la diferencia de color de la arena bueno aquí está un poco guarrilla de palitos y así pero vamos la diferencia del color aquí ya sí que se nota y la textura también aunque este es súper suave también súper agradable pero es otra textura y luego aquí ¿dónde están los delfines? mirad 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 que fuerte joder ahora no lo vamos a grabar mirad todo eso son delfines todo eso de ahí mirad mirad se ha pillado que chulo que fuerte es que esa Australia mola mucho jajajaja ves a la playa y ves ahí los delfines saltando los canguros hay un montonazo de delfines que chulo pues no sabíamos que íbamos a ver delfines que emoción veis todas las aletas a ver si saltan otra vez ala que chulo por favor hay las gaviotas ahí va animales para todos los gustos y mis chicos que guay que emoción que bonito me sé de uno que hoy va a dormir de bien todo el día corriendo por la arena eh bichillo ah ya no se ven no? mirad que pasada eh mirad ya se van se han acercado un montón y están esas dos que se piensan que van a llegar donde ellos mira cariño a los delfines ¡corre ven! ¡corre ven! mirad que montón eh es que hay un montonazo me he encontrado aquí en la playa también aparte de delfines y de koalas uy de koalas de canguros koalas ya quisiera yo una caverna que de hecho la playa se llama Cave Beach me imagino que sea por esta caverna lo que tampoco tiene qué pronunciación qué pronunciación es espectacular ¿no? te has cuenta ¿no? increíble bueno pues esta es la caverna no hay mucho más a ver está aquí cayendo agua de aquí de los techos estos y hace una rasca aquí dentro de locos ¿sabes? me parece a mí que nada ahí se acaba ya además ya no hay nada más que ver pues esto es lo que os podemos contar me salgo de la caverna vale hasta otro día papá chispi cariño aparte de koalas delfines javiotas y demás un cangrejillo chiquitín pekepe pekepe pobre que se hace el paralizado para que pienses que está muerto sí pero mira qué bonito estaba corriendo no sé sí se ve ahí vale vale hasta luego colega mira lo que tenemos aquí mira lo que tenemos aquí mira los canguritos muy bien mira qué abrazos mira qué abrazos están dando cariño mira todos los canguritos que hay por aquí mira 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 cariño como se dan un abracito mira que abracitos se dan ¿eh? mira como chispi papay o chispi mamá depende bueno eso es más como ¿es el chispi papá? sí y uy pero bueno pero bueno ¿qué hacéis? no os peleéis ¿eh? diles, diles, diles no os peleéis ¿eh? solo abrazos, solo abrazos no vale pelear mira chispi que es un patito mira chispi que es un patito ¿has visto mamá como los acarintia? no, no tengo nada bueno pues este es un gualabí lo de ahí atrás son más canguros típicos australianos pero este es un gualabí mira que pequeñito es mira que pequeñito mira que bonito mira chispi que bonito mira que bonito mira que bonito hola cariño no, no te vayas que no te queremos hacer daño diles hola chispi oye ¿quién es el gualabí? este es un poquito más grande ¿no? este es gualabí el otro es canguro rojo australiano canguro rojo australiano canguro rojo australiano y este gualabí bueno pues ya nos volvemos para casa pero acabamos de encontrar otra especie que no es el australiano ni el gualabí que este no sabemos cuál es ya os diremos porque no tenemos ni idea ya Patricia investiga y os comunica hasta luego o sea el otro día no encontramos canguros ni pagando y hoy ahora nos acabamos de venir a un jardín botánico que hay aquí y vamos a ver y también hay canguros aquí acaban de salir unos loros preciosos pero no los he podido grabar no hago tiempo los canguritos los adentran en la selva profunda se supone que al final del camino hay un lago que también tiene tortugas gigantes pero no sé si nos va a dar tiempo de verlo porque esto va a cerrar enseguida ¿se ve en la huella? ¿se ve en la huella? así se ve ahí así que a ver si vemos también tortugas gigantes entonces ya ha sido la excursión del siglo pero porque la ha organizado papá no nos ha organizado nada o sea ya sabéis que jamás organizamos nada y hemos dicho vamos a la playa de la arena blanca y de ahí ha surgido el resto sin planearlo ni nada somos un desastre para las excursiones pero mira luego bueno iba a decir siempre nos salen bien pero eso es mentira esta ha salido bien esta sí pero normalmente hoy está cerrado tal pero bueno siempre hay un plan B que es el que nos sale hoy este es el lago Mackenzie no podía tener otro nombre no lago Mackenzie y pone que está para que lo utilizan para regar el jardín natural que es el jardín botánico pero que es natural y ahora a ver si vemos las tortugas los patillos hay no sé si veis ahí los patos voy a pasar por aquí y digo uy que hay allí un lémur o un koala o algo no es pelo en el árbol pero parece parece un animal así de vista de pasada rápida y arriba hace una foto pero para que no penséis que le pongo filtro ni nada o sea este es el color natural de la planta que pasada que bonita a ver que aquí hemos visto otro es un guacamayo no? si si es un guacamayo negro pero están jaulados no creo ah no mirad que guapo les estábamos oyendo donde? donde? que se le ve? que se le ve? que se le ve? que se le ve? que se le ve que se le ve papá ah uy pero está muy arriba pero no se ve bien pero no se ve bien su merienda está haciendo la merendola que se le ve bien está muy arriba sí está muy arriba sí está muy arriba